Estoy contenta, nerviosa también y muy feliz también porque es una experiencia única, inolvidable y al final sirve para toda la vida. Bueno, yo creo que es una experiencia muy bonita, una experiencia nueva que sirve para desarrollar una persona. Por una parte también hay que tener esa personalidad y hay que sentirse con capacidad como para poder representar a todos los niños iguales. Yo espero todo el apoyo de los niñuanos ya que me considero una mujer que tiene las ganas y sobre todo la personalidad para poder representar a la mujer niñuana. La expo de los niñuanos ya que es una vitrina donde pueden todos los niños necesarios mostrar sus productos para los que lo necesitan. Así es que creemos que el niñuan viene a reforzar esta dinámica comunal que sin duda va a ser un gran aporte a la promoción y dirección de lo que son las actividades de verano, en este caso como es la ExoLigua, es un lugar donde te voy a conocer todos los características hermosas que tienen aquí. Es una muy linda vitrina para que todas las personas nos vayan a visitar ya que se muestra, se destaca lo mejor que hay en la Ligua. La ExoLigua ofrece muchas cosas distintas, gastronomía, las prendas textiles, los juegos, es muy entretenido. Así que quiero dar a toda la gente que venga a conocer a la ExoLigua y también la ciudad, vallermoso y todo, que es maravillosa la ciudad.